La recomendación va orientada a disminuir la sobreexposición de los ciudadanos al virus durante los viajes que efectúan para reunirse con familiares por motivo de la tradicional festividad del Día de Acción de Gracias. Tener ese momento de gratitud con nuestros seres queridos, con la vida, con Dios, por todo lo que nos ha regalado y por todo lo que tenemos. En 2018, los viajeros superaron más de 80 millones por aire y tierra. Asimismo, la institución advierte que las celebraciones de grupos grandes en sitios cerrados típicas de la fecha pueden generar un incremento en los contagios. Para la psicóloga Cristina Balinotti, el contacto humano es fundamental. Sin embargo, estamos ante una fuerza de causa mayor. El cerebro humano no está diseñado para este tipo de aislamiento. Tomemos precauciones. Y hablemos con nuestros seres queridos. Preguntemos, por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás con este aislamiento? ¿Qué piensas? Porque muchas veces las emociones quedan embotelladas por el encierro. Y necesitamos ponerlas en la palabra, hablarlas para que no nos hagan daño en el sistema digestivo psicológico. El organismo enfatiza que quedarse en casa es la mejor opción de protegerse y de proteger a los demás en medio de una pandemia que registra más de 8 millones de casos en Estados Unidos. Para Viviana Palomino, residente de Miami, escuchar las recomendaciones de las autoridades sanitarias es la mejor opción. De pronto es algo irónico, pero en este momento ese distanciamiento físico, estamos demostrando esa gratitud y ese amor por esa persona. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.